Me gustan los aviones, me gusta su Me gusta viajar, me gusta su Me gusta la mañana, me gusta su Me gusta el viento, me gusta su Me gusta soñar, me gusta su Me gusta el mar, me gusta su ¿Qué voy a hacer? Yo no sé ¿Qué voy a hacer? Yo no sé ¿Qué voy a hacer? Yo sí, Beto ¿Qué orasó mi corazón? Me gusta la moto, me gusta su Me gusta correr, me gusta su Me gusta la lluvia, me gusta su Me gusta volver, me gusta su Me gusta marihuana, me gustas su Me gusta colombiana, me gustas su Me gusta la montaña, me gustas su Me gusta la noche, me gusta su ¿Qué voy a hacer? Yo no sé ¿Qué voy a hacer? Yo no sé ¿Qué voy a hacer? Yo sí, Beto ¿Qué orasó mi corazón? 12 y 1 minuto, ya es de noche 8 y 10 en Santo Domingo En el parque de la juventud Se acaba el feriado Me gusta la cena, me gusta su Me gusta la vecina, me gusta su Me gusta su cocina, me gusta su Me gusta camelar, me gusta su Me gusta la guitarra, me gusta su Me gusta el reggae, me gustas su ¿Qué voy a hacer? Yo no sé ¿Qué voy a hacer? Yo sí, Beto ¿Qué voy a hacer? Yo no sé ¿Qué orasó mi corazón? Mi corazón No, 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 no No, 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 no Me gusta azul, me gusta el viento, me gusta azul ¿Qué voy a hacer? Yo no sé, tú ¿Qué voy a hacer? Yo sí, Beto ¿Qué voy a hacer? Yo sí, Beto ¿Qué oración, mi corazón? ¿Qué oración, mi corazón? ¿Qué oración? ¿Qué oración? A la pin, a la pin, bomba A la pin, a la pin, bomba A la pin, a la pin, bla, bla A la pin, a la pin, bla, bla Radio Le Rogio Cinco de la mañana, no todo lo que brille Sobre a remedio chino infalible ¿Qué voy a hacer? Yo no sé ¿Qué voy a hacer? Yo no sé Yo no sé qué voy a hacer Si tú no me das tu corazón Porque tu corazón Si no me das tu corazón Oh, esa chica que no me das tu corazón Oh, 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 oh No sé, no me das tu corazón ¿Qué voy a hacer? Yo no sé 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 ¡Gracias!